¡Este viene! ¡Este es el circuito! ¡Estimadores! Pobre Careca, ahorita sí va con todo en el circuito. ¡Vamos! Ok, y sale Careca, nada más y nada menos que con Javier. Se preparan, ¿cuándo la vos cantaste? ¡Domenica Zaporiti lo indique! ¡Uno! ¡Dos! 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 Ahí va Careca, Careca, Careca y Javier Ronquillo casi a la par los chicos. Pero ahora el equipo EF tiene la ventaja gracias a Javier Ronquillo. Continúa Careca lo suyo. Careca y Javier van bastante parejos hasta el momento, pero Careca empieza a tomar la ventaja y no. Javier es el que sigue adelante sin problema. Javier está corriendo con muchísima, muchísima fuerza. Se coloca el cinturón y así llegó la hora de alar, alar, alar. ¡Domenica, esas llantas pesadísimas! ¡Bien lo he dicho, pesadísimas! Y ahora Javier Ronquillo continúa con los suyos. ¡Enreda Careca! Pero ahora sí, a la cortadora. Tienen que subirla, tienen que bajarla inmediatamente. Y de ahí, a la Mani Pella. En la cima, en la cima de las cortadoras y ya Javier Ronquillo empieza con el primer tramo. Ese tramo que concluirá en el primer nivel de la Manibela, donde al final ese foquito naranja o el azul deberán encenderse. ¡Domenica Zaporiti! Algo me dio la impresión que quería ser Careca, como que una técnica diferente. ¡Oh! No le funcionó de todo. Careca tiene que continuar, mientras que Javier Ronquillo ya está depositando sus pesas para darle paso a George. ¡Y lo hizo! Ahora sale George, el demoledor de Irán, mientras esperan que Careca toque la campana. Pero de Irán ya está tomando bastante ventaja. Junto a Irán está la DT, Denise Angulo. Ella está viendo cada uno de los pasos que de Irán está tomando y dándole aliento. ¡Domenica! De Irán va ganando casi por la mitad del circuito. ¡Me encanta! ¡Combates! Viene en ese momento George y automáticamente sale Martín Quintana. Ahí va Martín Quintana, pero tiene una gran ventaja a los verdes en ese momento. ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! Se cayó Juan del Valle. ¡Ay! Juan del Valle se cayó, hasta parece que está lastimado, bastante lastimado, pero de Irán no para. De Irán va subiendo por las cortadoras, mientras Martín recién está bajando de la estructura de las escaleras. ¿Qué pasará en combate? Y mucho más ahora que Juan del Valle, el león del Valle, está lastimado. Vamos a ver si puede tener el mismo desarrollo y la misma actividad. ¡Qué nochecita la de Juan del Valle! Y bien arrancamos y comenzó en el cenar, que comenzó a caerse, a golpearse y en ese momento golpeado y todo tiene que comenzar el circuito. ¡Su vuelta porque George le da la aposta! Un excelente trabajo de los chicos del equipo F, Domenica y de Irán, está a punto de llegar y lo hizo. Lo hizo perfectamente, va a depositar sus pesos, se prepara para tocar campana y Juan del Valle. Se sube el short y él sale. Y toca, 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 toca la campana y sale automáticamente Juan del Valle. Y ahí está Martín en la Manipela. Juan del Valle es súper rápido, súper veloz. La verdad es que el pollo también es rápido. Eso significa que buscan a los más ágiles para el remate, Domenica. Así es. Tiene que ser inmediato eso de aquí. Juan del Valle le podría estar dando los puntos. Y aquí está Martín Quintana todavía poniendo sus pesos y el pollo veloce quiere salir ansioso al pollo. Domenica, lo que estoy viendo es que Juan, el león del Valle, va a lograr sin problema tocar esa campana después de haber encendido la luz que le compete. Y la situación es que el equipo azul está perdiendo a manos del chocolate de la discordia. El chocolate de la discordia, bien lo ha dicho, pero aquí viene el pollo. El pollo que es un experto en remontar. Se lleva la posta, él continúa. No hay obstáculo. Y Juan del Valle comienza a bajar. ¡Lo hizo! Y ahora, avanza la manivela. ¡Avanza la manivela! Y va avanzando, avanzando, avanzando. Lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy rápido. Parece que apenas él encienda esa luz. Van a poder tocar la campana y cantar victoria. Todo puede pasar en combate, pero las cosas se ponen color de hormiga para los azules. Domenica, dudo mucho que puedan alcanzar a Juan del Valle. Ahí se viene el pollo. Ahora sí va el pollo, va el pollo, va el pollo. Y harta manivela. ¡Vamos! El pollo fue la manivela durísimo. Vamos a ver si lo puede alcanzar. ¿Tú qué dices, Dome? Agotados están los dos. El pollo queriendo lograr casi lo imposible. Cuando nosotros teníamos una gran ventaja. ¡Ay, esa luz se prenda! ¡Lo hizo! La luz de los verdes. Oiga, Dome. Parece que las cosas resultaron favorables al final para los chicos del equipo F. Aunque está muy cerca el pollo de lograrlo, la campana acaba de llenar. Y son malas noticias para los azules. ¡Estos puntos! ¡Se los lleva el equipo! ¡F! ¡F, F, 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 F! ¡Estos puntos pertenecen al equipo F! ¡Serrucho, serrucho! Ahí está el pollo, algo decepcionado. Se lo ve, Domenica. Perdió ante Juan del Valle. Y la verdad es que si el pollo se ilusió en el cortetazo, Juan del Valle definitivamente se pudo desquitar en el circuito. ¡Míralo, huevomán! ¡Serrucho, serrucho! ¡Serrucho! ¡Era un traidor, huevomán! O sea que huevomán quiere que se quede en los jefes y se vayan algunos de los chicos del equipo azul. Según veo, esas son las intenciones. ¡Huevomán está apoyando al equipo! ¡Está apoyando al equipo F, huevomán, Gemal, Gemal! Mientras tanto yo les tengo excelentes recomendaciones a todos ustedes, mi querida Domenica. Porque si usted quiere saber todo lo que pasa en el Club Combate, tener material exclusivo, tener lo que usted desea, fotos, lo que usted quiera, videos, solamente tiene que mandar la palabra Combate al 9099. Facilito, eso es todo para que seas al día con todo lo que pasa por acá en Combate. Club Combate 9099. Envía ya tu mensaje de texto. 9099, hazlo ya, hazlo en este momento, para que tú seas parte de este club donde solamente los bacanes pueden tener material exclusivo. Y los bacanes se cruzan también por las cámaras, pero ellos, ellos ya mandaron su mensaje al 9099 con la palabra Combate. Hágalo usted también. Bebe Oso ya se inscribió hace rato al Club Combate. De esta manera nosotros vamos preparando para el siguiente circuito, porque se vienen las mujeres en esta prueba. Lulita, triple, música de suspenso. Sí, Ruf. A ver, le voy a decir una cosa, Domenica. Váyase preparando. Prepárese física y psicológicamente, porque usted va a tener que hacerme ese rojo, menestra y huevo, que a mí me gusta también. Porque la carne está cara. Ruf. 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 Prepárate tú, Carlos José. Prepárate, me da mucha pena tener que derrotarte de esa manera, ganarte de esa manera el día de hoy. En este momento todos los ecuatorianos están esperando a verme triunfar. ¿Triunfar? Sí. En el duelo, matizando. Vamos a jugar ahora el circuito Estibadora. Vamos a ver qué...